Donald Trump no logra su intento arriesgado de anular los votos. El gobernador republicano y el secretario de estado de Georgia certifican la victoria de Biden, anulando el intento arriesgado de Donald Trump de anular los resultados. El gobernador republicano de Georgia, Ryan Kemp, firmó el viernes la documentación que otorga oficialmente los 16 votos electorales del estado al presidente electo Joe Biden. El gobernador ha formalizado la certificación entregada a nuestra oficina por el secretario de estado, como lo exige la ley estatal, dijo a CNN, el portavoz de Kemp, Tim Mitchell, en un correo electrónico. Kemp dijo el viernes temprano que seguiría la ley y firmaría el papeleo. La ley estatal requeriría que Kemp otorgara los votos electorales de Georgia al ganador certificado de la elección presidencial. Un juez federal rechazó el jueves una demanda de última hora que intentaba bloquear la certificación y la victoria de Biden fue certificada el viernes por la tarde por el secretario de estado de Georgia. Pratt Raffensperger Hoy temprano, el secretario Raffensperger presentó a mi oficina los resultados certificados de las elecciones generales del 2020, dijo Kemp en una conferencia de prensa. Tras el fallo de ayer, el juez Kremsberg y la ley estatal ahora requiere que la oficina del gobernador formalice la certificación, lo que haría en el camino para que la campaña de Donald Trump busque otras opciones legales y un recuento por separado si así lo desea. Kemp agregó más tarde, como gobernador tengo la solemne responsabilidad de seguir la ley y eso es lo que haré. La certificación formaliza los resultados presidenciales después de que una auditoría estatal confirmara que Biden obtuvo más votos que Trump y sería un gran golpe para los estados del presidente Donald Trump por anular el resultado de las elecciones. El anuncio culmina en un día vertiginoso en el que la oficina de Raffensperger anunció que los resultados estaban certificados, solo para enviar una corrección una hora después, siendo que el proceso aún estaba en curso. Un tercer comunicado de prensa alrededor de las 4 p.m. dijo que se completó la certificación. Biden ganó en Georgia con 12.670 votos o el 0.26% de los casi 5 millones de votos emitidos en todo el estado, según los resultados finales certificados del secretario del estado de Georgia. Los números no mienten, dijo Raffensperger durante una conferencia de prensa el viernes temprano. Como secretario de estado creo que las cifras que se nos presenta hoy son correctas. Debido al estrecho margen, la campaña de Donald Trump puede solicitar un recuento. Georgia ya realizó una auditoría en todo el estado, contando a mano alrededor de 5 millones de boletas. Y es muy poco probable que cualquier recuento futuro cambie los resultados. Certificar los resultados de las elecciones suelen ser una forma, pero el proceso se ha convertido en el último campo de batalla en el intento arriesgado de Donald Trump de aferrarse al poder. Su campaña está tratando de bloquear o retrasar la certificación de estados clave con la esperanza de anular la victoria de Biden a través del colegio electoral. El esquema que vuelve esencialmente imposible si los estados claves certifican sus resultados presidenciales antes del 8 de diciembre, lo que se conoce como una fecha límite de puertos seguros según la ley federal. Ahora que Georgia ha certificado sus resultados, el estado ha cumplido con la fecha límite y el Congreso debe respetar estos resultados. Después de las conferencias de prensa, la oficina de Kemp publicó un comunicado de prensa que decía El gobernador Kemp formaliza la certificación electoral, pero Kemp también acogió algunas de las quejas de Donald Trump sobre el proceso en Georgia. Kemp le pidió a Raffensperger que realizara una auditoría parcial de las papeletas de votos ausentes para verificar que las firmas coincidieran, incendiendo una demanda persistente de Donald Trump durante todo el proceso postelectoral. No está claro si esto puede suceder en esta etapa del proceso. El CNN se ha comunicado con la oficina de Raffensperger para obtener comentarios. Donald Trump ha mencionado al gobernador en al menos seis tweets desde el día de las elecciones, alentando a Kemp a ponerse duro y hacer que el estado se vuelva republicano. A pesar de que las votaciones en Georgia respaldan a Biden, el candidato demócrata también alentó a Kemp a hacerse cargo después de que quedó claro que la auditoría no estaba descubriendo irregularidades generalizadas. Pero en los tweets de Donald Trump también reprendió a Kemp, culpándolo por un acuerdo legal que el estado alcanzó a principios del año, con grupos demócratas con respecto a las papeletas de votos en ausencia. La oficina de Raffensperger ha dicho que Donald Trump está caracterizando erróneamente el acuerdo, conocido como un decreto de consentimiento, que afirmó falsamente debido a las reglas de verificación para las boletas de voto en ausencia. Kemp también dijo que era inaceptable que se encontraran pequeños lotes de boletas no contadas durante la auditoría. Los funcionarios electorales han dicho repetidamente que estos votos mal manejados fueron causados por error e incompetencia, no por fraude. Raffensperger se ha negado a los esfuerzos de Donald Trump y sus aliados republicanos para socavar el proceso de recuentos de votos en el estado y ha defendido enérgicamente la integridad de la carrera presidencial en Georgia. Kemp tiene hasta las 5 p.m. del sábado para firmar el papeleo que otorgó oficialmente a Biden los 16 electores de Georgia, de acuerdo con la ley estatal. Entre otras noticias, Donald Trump Jr. da positivo por coronavirus Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Donald Trump, dio positivo por el coronavirus, dijo un portavoz personal de CNN el viernes. Donald Trump, dio positivo al comienzo de la semana y ha estado en cuarentena en su cabaña desde el resultado, dijo el portavoz. Hasta ahora ha estado completamente asintomático y sigue todas las pautas del COVID-19 recomendadas por el médico. Bloomberg fue el primero en informarse al respecto del positivo de Trump Jr. Trump Jr. se convierte en la última figura cercana al presidente en dar positivo por COVID-19. Además de él mismo, la primera dama, Melania Trump, y su hijo menor, Barron, su jefe de gabinete, Mark Meadows, y varios otros asesores principales, tanto en su campaña como en la Casa Blanca, dieron positivo en los últimos meses. La novia de Trump Jr., Kimberly Garntfoyer, también dio positivo por el coronavirus durante el verano, mientras él luego hacía campaña por Trump en todo el país. Trump Jr. fue uno de los aproximadamente 250 invitados que asistieron a la fiesta nocturna de elecciones en interiores de la Casa Blanca, donde se vio a casi todos los asistentes sin máscaras. Desde entonces, otros asistentes al partido dieron positivo, incluidos el secretario de Meadows de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, y el secretario de Asuntos Políticos de la Casa Blanca, Brian Jack. Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a CNN en ese momento que todos los invitados recibirán una prueba rápida para COVID-19. Una celebración anterior a la Casa Blanca ya se había convertido en un evento superdibusor. Varios invitados dieron positivo por coronavirus después de asistir a una celebración de nombramiento a fines de septiembre para la jueza de la Corte Suprema, Amy Carter Barrett, donde los asistentes se mezclaron, se dieron la mano y pocos usaron máscaras. La Casa Blanca dice que las pruebas constantemente a quienes rodean al presidente y al vicepresidente Mike Pence, pero los funcionarios a menudo adoptan un enfoque laxo para seguir las pautas de los Centros para el Control y Provención de Enfermedades de los Estados Unidos, para usar una máscara y distanciamiento social. Trump Jr. ha difundido una cantidad significativa de información de errores sobre el coronavirus a fines de este mes pasado. Le dijo a Fox News que el número de muertos por COVID-19 es casi nada, en un momento en que más de 228.000 estadounidenses habían sucumbido al virus. Durante el verano, su cuenta de Twitter fue registrada por compartir un video que difundía información falsa sobre las drogas hidroxicloroquina y compartió un meme en Facebook que difundió dudas sobre la efectividad de las máscaras contra el coronavirus. La noticia llega cuando el COVID se está extendiendo por todo el país, con registros diarios de casos que se establecen casi todos los días en noviembre y también se está extendiendo por los pasillos del poder de Washington. Dos senadores republicanos, Reed Scott de Florida y Chuck Grassley de Iowa, han anunciado en los últimos días que dieron positivo. Y ya hasta el momento son 26 miembros de la Cámara y 10 senadores que han dado positivo o presuntamente positivo desde el comienzo de la pandemia. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.